Música Lo que comúnmente en estos casos sucede, el juez está llamado a petición de parte o de oficio a revisar la medida de coerción aplicada a los imputados cada tres meses. Entonces, en esta circunstancia, los artículos 238 y 239 establecen que hay varias opciones. O variar la medida de coerción o mantener la medida de coerción si no han variado los presupuestos que la motivaron. ¿Qué ha sido lo que ha sucedido? Se llama a una revisión de medida de coerción oficiosamente. No hay aporte, no hay novedad en el proceso que diga que esas medidas que fueron aplicadas deben ser variadas. Por tanto, el juez lo que hace es que confirma la medida de coerción aplicada anteriormente consistente en prisión preventiva para los imputados. Es lo que cotidianamente sucede en esta fase procesal. Hay nuevos datos no incorporados a esta fase procesal, pero que se incorporarán cuando el Ministerio Público ya presente la acusación. En esa acusación aparecerán todos los medios de prueba que se van a hacer valer, que aún no aparecen en esta fase procesal. Gracias. 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 Gracias.